El Gober dice que el poder sirve para cambiar vidas. Y en tan solo dos años, nuestro estado es reconocido como uno de los mejores destinos por sus grandes riquezas naturales, gastronómicas y culturales. La verdad, nadie lo había hecho tanto en tan poco tiempo. Porque somos una familia, la gran familia poblana. ¡Gracias, Puebla! Sergio Salomón. Informe de resultados. Dos años juntos. Dos años presentes. ¡Gracias!